Ahora es el momento de abrir el expediente del vampiro de Dusseldorf. El comprensible terror va cada vez en aumento, ya que los esfuerzos de la brigada criminal para descubrir la identidad del asesino han resultado hasta ahora infructuosos. La policía en este caso ha de emprender una acción contra un ser que hasta ahora no ha dejado tras él ni la menor huella. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. Una mínima pausa para la publicidad y saludamos a nuestro criminólogo de cabecera Miguel Ángel Almodóvar. Esta noche nuestra crónica negra va a acudir al rescate de la memoria de un individuo, al que todos y cada uno de los expertos criminólogos y psicólogos que han seguido su caso de cerca lo consideran como uno de los más sanguinarios asesinos seriales de todos los tiempos. Peter Curtin, el vampiro de Dusseldorf. Corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan de mí. Nunca. Siempre estará ahí. Solo tengo una solución. Matar. Entre 1925 y 1930, en Alemania, cometió al menos nueve asesinatos a adultos y niños y siete intentos frustrados. TALES DE 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 T Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo y audiencia. Oye, además de la cantidad de crímenes, lo que produce más espanto de esta historia es su perepecia criminal. Son las especiales características de cómo los ejecutó. No sé si te llama también a ti la atención eso. Por supuesto, a pesar de que el número de víctimas es elevadísimo, es espantoso. Como decías, se le imputaron, finalmente se demostraron nuevos asesinatos, pero él se autoinculpó, creo que de 60 o 60 y tantos, que probablemente en su mayoría eran ciertos. Pero, como digo, a pesar de ese elevadísimo número de víctimas, lo verdaderamente sobrecogedor de este individuo, de este personaje, es que parece que padecía una enfermedad psicopatológica, conocida como hematodisia, que consiste en la obsesión compulsiva de consumir sangre humana, especialmente en situaciones de gran excitación sexual. Esto que muchas veces hemos creído, y en muchos casos no es más que un mito, aquí sí que tiene un componente real, un componente fisiológico, una necesidad imperiosa de consumir sangre humana, de manera que, tanto por esta característica como por la fuerte ligazón siempre a pulsiones sexuales, se le llamó indistintamente vampiro de Düsseldorf y rey de los delitos sexuales. Las que se le demostraban, y en esa época fue contratado como auxiliar en una perrera, y ahí empezó a experimentar ese placer de torturar, de matar, incluso de violar a perros abandonados. No fue este el único caso en la vida de Curtin, donde iba a empezar a experimentar fantasías sexuales repugnantes, ligadas a la tortura de animales que posteriormente pasaría a realizar en seres humanos. No obstante, parece que hubo un momento de intento de reinserción, regresó a su casa y empezó a trabajar como aprendiz en una fábrica. Cuando su familia se traslada a Düsseldorf, corría el año 1884. En ese año se evade de nuevo y comienza a vivir como un vagabundo, y lo hace con pequeños hurtos, dando muestras, a tan temprana edad, de instintos criminales. Por ejemplo, disfruta estrangulando ardillas y maltratando a los perros callejeros que se cruzaban en su camino. Y todo, por el placer de ver correr su sangre. También comete actos zoofílicos con ovejas, a las que, una vez satisfechos sus repugnantes instintos, de huella con furia. En una ocasión, incluso intenta violar a una de sus hermanas más jóvenes. Uf, y por fin, llega la primera condena para este monstruo que aún se estaba alarmando, Miguel. Sí, pero la primera condena, que se produce en 1897, es por robo, un simple robo. Aunque ya, por aquella misma época, cuando se produce esta condena, ya había violado a una chica de 14 años y la había dejado medio muerta, la dio por muerta después de estrangularla. Finalmente, la pobre desgraciada consiguió sobrevivir. En 1904, y este es un dato también sustancial, como luego veremos, pero al fin y al cabo, el caso del vampiro de Düsseldorf, como veremos, es un poco un paradigma dentro de la historia criminal. En 1904, como digo, comienza su carrera de pirómano, pirómano incendiario, lo que le proporciona también una gran satisfacción sexual. Después ingresa en el ejército, deserta al poco tiempo, es detenido y se le condena a 7 años de trabajos forzados. Sus violentas tendencias se fueron incrementando a medida que se iba haciendo mayor. Paralelamente, Kurten necesitaba trasladar esas experiencias sanguinarias de animales a humanos. Y el 13 de mayo de 1913, Kurten merodeaba una casa presuntamente vacía para robar. Pero en ella se encontraba Christine Klein, una niña de 13 años que dormía en su habitación. Peter, tras comprobar que no había nadie en la casa, estranguló a la joven para terminar degollándola. Durante la Primera Guerra Mundial, Kurten fue condenado por sus habituales delitos de hurto y alguna que otra agresión sexual. cumplidos los 16 años, empezó a vivir con una mujer bastante mayor que él, que era sadomasoquista, y le obligaba a pegarla, lo que sin duda estimuló el sadismo del joven criminal. pero en 1921, se traslada a Altenburgo, donde se casa con una mujer de buena reputación, al mismo tiempo que conseguía un trabajo como camionero. al mismo tiempo, cambia de aspecto, vistiendo con mucha elegancia y con sencillez. Se empieza a peinar con brillantina, un producto casi desconocido en Alemania en aquella época. Usaba elegantes gafas, luce un recortado y muy cuidado bigote, e incluso usaba polvos faciales. Como la mayoría de los sádicos sexuales, Kurten parece llevar una vida normal, como cualquier buen esposo. Y su mujer, jamás sospechó, que tras un hombre tan educado y atento como su marido, podría esconderse, el autor de crímenes tan sangrientos. Tienes una pelota muy bonita, papá. ¿Cómo te llamas? Elsie Beckman. Llega el año 1825. Es ahí, Miguel, cuando Kurten inicia su enloquecida carrera criminal en serie. Son cinco años estermecedores entre este año de 1925 y 1930, se suceden una serie de crímenes que estremecen y sensibilizan ya a toda la población. Se crea en definitiva un ambiente de alarma social muy similar al que padeció Londres en los tiempos de otro conocido asesino, ya que el destripador. Y a pesar de que en aquel momento, en aquella época, la policía alemana contaba ya con métodos muy por encima, mucho más eficaces de los que disponía Scott Landjahr en 1868, cuando se produjeron los crímenes de Jack, el destripador, la policía alemana tardó bastantes años en tener alguna pista, alguna pista fiable del misterioso criminal al que, como dijimos, terminaron apodando unos el vampiro de Düsseldorf y otros el rey del crimen sexual. El comprensible terror va cada vez en aumento, ya que los esfuerzos de la brigada criminal para descubrir la identidad del asesino han resultado hasta ahora infructuosos. La policía en este caso ha de emprender una acción contra un ser que hasta ahora no ha dejado tras él ni la menor huella. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. Por entonces, Curtin empieza a adquirir la costumbre de beber la sangre de sus víctimas y de matar animales cuando tiene sed. A veces se divierte incendiando las casas abandonadas esperando ver arder algún vagabundo que durmiese en su interior. De hecho, a su tercera víctima una niña de nueve años llamada Rose Olliger la apuñala trece veces con unas tijeras y tras beber su sangre quema su cuerpo con gasolina y para complacerse viendo la arder en una terrible agonía. La policía cuya autoridad y reputación ya están seriamente comprometidos a esas alturas lleva a cabo continuas redadas y abundantes controles rutinarios a la busca y captura del feroz asesino. Incluso algunos grupos de delincuentes y bandas callejeras se unen a la caza del vampiro con tanto interés por detener la ola de crímenes como las mismas fuerzas de seguridad. Por aquella época ya se le inculpaban nada menos que ocho terribles asesinatos y catorce asaltos. Edición extraordinaria con el último crimen del asesino de niños lean las últimas noticias edición extraordinaria hay señales evidentes de que este nuevo crimen ha sido cometido por el mismo asesino fantasma que ha causado la muerte de ocho niños de nuestra ciudad. Hemos de recordar en todo momento que el más sagrado deber de cada madre o de cada padre consiste en evitar el peligro de que se ven rodeados sus hijos vigilándoles constantemente tanto más por tratarse de un peligro que se acerca a ellos en forma amistosa. Un juguete golosinas una pelota pueden ser lo suficiente para traer la confianza de una criatura. Sigue leyendo. Sí, voy. el comprensible terror va cada vez en aumento ya que los esfuerzos de la brigada criminal para descubrir la identidad del asesino han resultado hasta ahora infructuosos. Miguel, en esta orgía homicida ¿cuál fue el año que podríamos denominar crucial? Pues si por crucial entendemos el más sangriento sin duda este sería 1929 el 8 de febrero de ese año asesinó a una niña de 8 años el 23 de agosto mató a dos hermanas de 5 y 14 años y en septiembre mató a una mujer con un martillo después el 7 de noviembre llegó al punto álgido de su locura al matar a una niña de 5 años y enviar a un periódico local el mapa a la disposición del lugar de la tumba donde había enterrado a esa niña. Esto es un escándalo sin precedentes ¿cree usted señor jefe de policía que semejante noticia puede servir para averiguar la verdad? Es una tremenda irresponsabilidad. Señor ministro no podemos impedir que los criminales escriban a quien les parezca tal vez el hacerlo les produzca un gran alivio sentirán el afán de ver sus líneas en la prensa son anormales nos hemos puesto inmediatamente al habla con la redacción y les hemos pedido el original de esa carta así podremos trabajar con más conocimiento de causa. Evidentemente es muy difícil que en un pliego de papel que ha pasado por tantas manos podamos localizar sus huellas. Para entonces la ciudad de Düsseldorf vivía en un estado de absoluta histeria nadie se atrevía a quiminar solo por la calle las autoridades habían ofrecido ya una importantísima recompensa para cualquiera que pudiera llegar a alguna pista sobre la identidad del asesino y en esa búsqueda desesperada de la policía llevó a recibir nada menos que 900.000 nombres de posibles hipotéticos sospechosos. Sí, no tengo la menor duda de que cumplirá usted con su edad. Sé muy bien que sus agentes no descansan señor jefe de policía pero lo que yo quiero son soluciones quiero soluciones. Señor ministro humanamente no es posible hacer más de lo que se está haciendo. En mayo de 1930 Curten cometió el error garrafal de su carrera criminal tras engañar a una chica de servicio una criada María Budlik para llevarla a un bosque de las cercanías Curten la estranguló después la agredió sexualmente pero la dejó con vida él creía que él había asesinado pero la mujer estaba simplemente inconsciente recuperó esa consciencia y al ver que el asesino había huido se trasladó a la policía donde pudo aportar ya una información precisa sobre sus rasgos faciales sobre sus características antropológicas de manera que muy poco tiempo después ya aparecía un retrato robot muy fiable del hombre más buscado de toda Alemania la noticia apareció en la primera plana de la prensa local cuando Peter Curten el vampiro de Dusseldorf ve su cara reflejada en el retrato robot que publica el diario siente pánico pero inmediatamente se tranquiliza y hurde una idea llama a su mujer y tras relatarle fríamente sus fechorías homicidas le propone que le denuncie para así poder cobrar la fabulosa recompensa que a esas alturas ya ofrecen por su captura Curten le explica sus crímenes en charla informal sin gaspavientos quitándole importancia a los hechos como si se tratase de simples travesuras infantiles la mujer en un principio se desmaya de la impresión pero finalmente asustada y asqueada pone las declaraciones de su marido en conocimiento de la policía el 24 de mayo el vampiro de Dusseldorf es detenido sin la menor oposición quien por cierto se ve inmediatamente digo la policía obligada a poner libertad a varios detenidos cuya fisonomía coincidía bastante con la descripción del verdadero asesino los vecinos reciben un duro golpe y se muestran profundamente consternados siempre le habían considerado un hombre honrado un hombre tranquilo inteligente y trabajador Miguel a partir de la captura del individuo él confiesa o niega sus delitos pues al principio confiesa de plano todos y cada uno de sus delitos dando datos muy precisos aportando anécdotas detalles pero cuando se inicia el juicio y como desgraciadamente suele ser habitual posiblemente aconsejado por su abogado intenta negarlos dinos que has hecho con la niña perro sarnoso pero pero si ni siquiera si ni siquiera la he conocido nada con que no la has conocido eh y a esta tampoco ni a esta no las conoces ¿verdad? ¡no las conoce! ¡no las conoce! el profesor Berg un famoso psiquiatra de la época que examinó al vampiro de Düsseldorf en la cárcel eh consiguió por supuesto ganarse su confianza y a través de esa confianza obtuvo un relato eh absolutamente detallado eh de de toda su vida de todas sus acciones criminales que recordaba con con una memoria extraordinaria hasta en los menores detalles a veces recreándose en en el en el tiempo climatológico en sensaciones de fríos de olores eh este psiquiatra describió a Kürten el doctor Berg como el rey de los pervertidos sexuales hay que decir que en aquella época tampoco se conocía ni existía esta figura que hoy no se es tan tan familiar del asesino en serie eh le definió como necrófilo sádico incendiario aficionado al bestialismo se ensañaba con sus víctimas a las que violaba frecuentemente estrangulaba apuñalaba un por ejemplo una de estas víctimas presentaban nada menos que 36 puñaladas luego solía beber su sangre y a veces quemaba los cadáveres con gasolina o los enterraba el número de sus víctimas algunas de ellas niñas ascendió a más de 60 a este psiquiatra que le estudió en la prisión le confesó que odiaba a la sociedad y que soñaba con frecuencia que algún día volaría la ciudad de Dusseldorf con dinamita este individuo sentía una enorme admiración por Jack el destripador el proceso comienza el 13 de abril de 1931 Miguel durante el desarrollo del juicio Peter Curtin mostró arrepentimiento en algún momento yo creo que no tal como deberíamos entender el arrepentimiento él tenía una filosofía muy particular y tú lo relatabas precisamente cuando le explica a su esposa los delitos que ha cometido con una naturalidad sorprendente y como meras anécdotas un arrepentimiento formal luego lo que se hizo durante el juicio las largas horas que tuvo que comparecer ante el tribunal se dedicó fundamentalmente a escribir a los padres de las víctimas a los familiares numerosísimas cartas en las que se disculpaba a su manera de una forma muy peculiar diciéndoles que él necesitaba beber sangre como otras personas necesitaban tomar alcohol o medicación Miguel una curiosidad supongo que la expectativa mediática de la época se centraba en ese juicio bueno yo creo que es uno de los juicios más seguidos por la prensa de todos los tiempos evidentemente además ten en cuenta que en aquella época estamos hablando casi del final del reinado de Alfonso XIII para situarlo en nuestro contexto histórico pues probablemente en Alemania se publicarían decenas y decenas de periódicos en Madrid en aquella época se publicaban 10 o 12 periódicos para que tengamos una idea lógicamente era todo prensa escrita pero el seguimiento fue extraordinario fueron páginas y páginas y era a día a día durante meses independientemente de todo lo anterior que se había seguido de sus fechorías de las fotos de las víctimas etcétera fue un caso extraordinariamente seguido y por otra parte pues claro tenía una peculiaridad es esta esta patología esta patología rarísima pero certificada médicamente de la hematodipsia que consiste pues en esa obsesión por compulsiva por consumir sangre como hemos dicho siempre bajo implicaciones y fantasías sexuales tras una hora y media de deliberación el jurado pronunció su veredicto de culpabilidad la sentencia fue fijada en nueve penas de muerte consecutivas lo que se tradujo en morir guillotinado por nueve asesinatos siete intentos frustrados y no menos de ochenta agresiones sexuales curiosa y estremecedoramente durante los días que estuvo en prisión recibió miles de cartas muchas de ellas cartas de amor y en la mayoría de las cuales le pedían su autógrafo la pena se ejecutó en la prisión de Colonia el 2 de julio de 1931 a las seis en punto de la mañana la última frase de Curtin casi coincidentemente pronunciada en el momento del estreno de la película de Frisch Lang ese mismo 2 de julio de 1931 puso de relieve el alcance de su obsesión por la sangre y por su atracción por la muerte dijo dígame cuando me hayan decapitado podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello don José Cabrera psiquiatra forense buenas noches bienvenido a la noche de COPE buenas noches a todos oiga fíjese del personaje que hablamos hoy violar animales matar violar mujeres ser pirómano y que esto además le proporcione un cierto placer sexual ante qué clase de desequilibrio psiquiátrico bueno pues la verdad que es muy difícil poner un apellido concreto de hecho en esta época que era al principio de los años del siglo XX 1920 y tantos por ahí los psiquiatras y psicólogos de aquella época no se pusieron de acuerdo hasta tal punto que en el juicio ni siquiera se le declaró inimputable por causa psíquica pero lo que es cierto es que estamos ante una personalidad trastornada probablemente en la psicosis que es la enfermedad mental grave genuina y a partir de ahí pues todo es un mundo de fantasmas y todo es un mundo de perversiones doctor además odiaba a la sociedad esto lo confesó en prisión ¿este es un rasgo más de esa enfermedad o le añade un agravante más? no no hay que distinguir muy bien lo que es el trastorno mental grave es decir la ruptura con la realidad de la sociopatía es decir la persona que odia a la sociedad que odia a la gente que le rodea esa sociopatía en este caso era un añadido es decir la mayor parte de los trastornos mentales graves son gente angustiada que sufre por su enfermedad en este caso no sería esto este hombre tenía un grave odio hacia todo probablemente hundido en las raíces de una infancia extraña y como usted muy bien ha explicado pues le daba igual quemar a un perro que a una niña que violar que chupar sangre dígame una cosa yo creo que además otra de las cosas en la cárcel hizo declaraciones como que soñaba con dinamitar Dusseldorf por tanto estamos ante ese odio social pero fíjese decía siento gran admiración por Jack el Destripador otro rasgo más que tenemos de este individuo ¿no? sí porque estos sujetos que son en el fondo desgraciados que nos hacen desgraciados a nosotros son sujetos torturados interiormente o admiran a todos aquellos que tienen un perfil de ataque a la sociedad y que encima no les han pillado y eso es pues lamentablemente una mala imitación por así decirlo doctor Cabrera una pregunta hablaba usted antes de la infancia ¿es suficiente tener una infancia terrible que este señor desde luego este individuo la tuvo en su momento para que una mente se pueda deteriorar de esta manera? no, para nada y esto es muy importante dejarlo bien claro en esta noche y en este programa hay muchísima gente millones de personas que han llevado infancias muy desgraciadas y que han sido magníficas personas lo que ocurre es que dentro de los trastornos graves de la personalidad etcétera etcétera hay un elevadísimo porcentaje de personas que han tenido una infancia privada de afectividad y por eso los psiquiatras siempre hablamos de ello pero vamos para nada hay gente maravillosa que ha vivido infancias terribles y gente que ha vivido infancias perfectas que luego han sido unos verdaderos criminales una persona tan degenerada en el sentido que en fin el género humano por si yo entiendo que es un género absolutamente noble por tanto a este se le puede calificar como de auténtico degenerado con una infancia terrible en fin ya siendo muy pequeño con nueve años cometiendo delitos en fin que incluso a cualquier adulto se le presumiría de persona malvada ahí puede haber causas genéticas es decir eso tiene que ser producto de alguien alguien no puede ser tan malo sino tan chico si la verdad es que esto es duro choca la gente que lo esté escuchando ahora dirá no es posible porque un niño de por si es la bondad misma lamentablemente esto no es así en algunos casos es decir y ahí podríamos echar mano de la genética o de alteraciones cerebrales que hoy no conocemos pero desde luego lo que es seguro es que hay algunas personas de muy corta edad niños que tienen una carencia de la afectividad congénita o genética no tenemos claro cuáles de las dos causas es que son personas que desde la más tierna infancia como usted ha comentado son capaces de las mayores maldades esto es así y no tiene otra explicación posible a fecha de hoy doctor aunque hemos sobrevolado y hemos contado probablemente lo más aparente de una dolencia de una carencia que es la hematodipsia la primera pregunta que querría hacerle ¿este es un mal biológico o psicológico o psiquiátrico? bueno la palabra hematodipsia como todo el mundo ya sabe y si no lo explicamos ahora en realidad no está aceptada por el colectivo internacional de psiquiatras y psicólogos es una palabra que bueno se ha ido imponiendo a base de novelas ensayos periodistas etcétera es una palabra que refleja en cierto modo una perversión sexual por la cual el sujeto necesitaría beber sangre para tener satisfacción sexual esta palabra tiene que ver con algunos casos que en la historia han sido notorios pero no tenemos claro que sea un ente morgoso es decir que sea una enfermedad objetiva concreta y delimitada digamos que forma parte de un puzzle en una persona con un grave trastorno de la personalidad beber sangre que eso pueda excitarte supongo que debe ser producto del desequilibrio del que venimos hablando sí es lo que se llama en los libros clásicos una parafilia igual que el fetichismo el bolleurismo es decir la gente que no puede tener relaciones satisfactorias sexuales si no tiene un zapato de mujer o si no mira por una rendija a una pareja son parafilia son anormalidades de la sexualidad que realmente esconden una grave inmadurez en el crecimiento de la persona igual que la necrofilia esas personas rarísimas por cierto que solo son capaces de estimularse con cadáveres o el bestialismo es decir es una todo esto forma parte mucho de la novela negra no hay tantos casos afortunadamente como muchas veces el cine nos hace creer déjeme resolver dos curiosidades más la primera sería en el juicio me llama mucho la atención que él reconoce que su principal motivación era aleccionar a una sociedad opresiva es decir este tipo además tenía vocación de liderazgo ¿no? si este tipo de sujetos tiene un cierto carisma morboso y patológico y anómalo pero es un carisma es decir son sujetos con una energía interior que si la hubieran utilizado en lo bueno hubiera sido notable y esa energía hace que ellos estén convencidos de que son los revolucionarios entonces echa en cara a la sociedad de aquella época que fue una sociedad un poco de la post guerra post primera guerra mundial una sociedad complicada le echa en cara pues eso una cantidad de lacras que todos en un momento dado podríamos decir de la sociedad en la que vivimos nada nada que ver con la sensatez el psiquiatra forense José Cabrera yo creo que está definiendo un perfil claro de este personaje pero fíjese doctor Cabrera explíqueme cómo se puede producir el siguiente hecho que le voy a contar estando este individuo en la cárcel recibió decenas centenares de cartas de mujeres declarándole amor y admiración quien está más enfermo este tipo o quien escribía esas cartas fíjese que eso que usted comenta se ha repetido a lo largo de la historia criminal de una forma constante y esto tiene que ver mucho con un mundo un poco enloquecido en el que vivimos permanentemente hay mucha gente solitaria extraña que necesita emociones fuertes que viven en el borde de la salud o simplemente que tienen complejos y toda esa gente hoy tienen internet como alimento pero en las otras épocas en la época del Düsseldorf del vampiro Düsseldorf no tenían nada más que una prensa y entonces digamos que este tipo de gente atraía a estas personas algo así como lo que llaman los franceses la folia de es decir la locura de dos la locura inducida una cosa muy interesante y la verdad que muy triste porque es muy triste que cientos de mujeres escribieran declarando un amor anómalo a este personaje correcto bueno pues José Cabrera psiquiatra forense es un honor tenerle en el programa y desde luego muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche nada ningún problema y hasta la próxima que nos veamos Graf Kurten puede ser uno de los casos más importantes en el mundo de la criminología esto es un pensamiento virtual igual que tenido o tiene apoyatura no no es 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 importantísimo y sobre todo bueno tan importante es que yo creo que hay un antes y un después de este caso es el es el el primer caso que moviliza a la a la policía de la manera en que lo hace y aporta digamos a la criminología internacional unos elementos que van a ser claves a partir de ese momento en la evolución del del crimen en serie es es la primera vez en la que se perfilan los elementos que van a definir a partir de este momento al asesino en serie todos y cada uno de los asesinos en serie se caracterizan por una infancia de brutalidad de abusos en su caso también de una de una de un hacinamiento de una convivencia extrema en una habitación dormían padres hijos familiares aquello pues llevaba situaciones verdaderamente atroces en las que el incesto era prácticamente una constante esto ya no existe afortunadamente pero si persiste esa idea de brutalidad de maltrato en la infancia de por supuesto maltrato a animales eso lo hemos comentado algunas de las ocasiones en que hemos hablado de estos temas sabemos que es uno de los elementos fundamentales en los perfiles que hace el grupo de cuántico del FBI hace tiempo que se incluyó esto no quiere decir que todo el que maltrate un animal vaya a ser asesino en serie pero si el 100% de los asesinos en serie han tenido episodios de brutalidad de maltrato con animales y también de piromanía es decir que el asesino de Düsseldorf el vampiro de Düsseldorf lo que abre digamos es una nueva concepción en la criminología del asesino serial o del asesino en serie que en aquella época efectivamente como nos decía el forense bueno pues era tímidamente estudiado los psiquiatras no se ponían de acuerdo porque desconocían esa tipología que a partir de ese momento digo hay un antes y un después en la criminología hoy los motivos de la actitud de Kürten todavía son objeto de estudio mucho más intenso y mucho más científico que lo fueron en su momento él argulló siempre que la principal razón para cometer sus asesinatos era la pasión desenfrenada por beber la sangre de las víctimas pero sí que tenemos muy claro hoy que bueno sea esta justificación u otra hay personajes de una sexualidad no desarrollada hay un libro muy interesante digamos que es la referencia la psicopacia sexual y precisamente de un doctor alemán en el que se estudian todos estos comportamientos que en fin no sé cada uno los califica como les parece como aberraciones o no pero sí que en cualquier caso son sexualidades inmaduras sexualidades que no sean que no se han desarrollado que se han interrumpido pues por un suceso violento por una violación en la infancia por algo trágico y terrible pues que lleva pues a situaciones de zoofilia o situaciones de bestialismo que evidentemente reflejan un comportamiento de inmadurez de no desarrollo como digo yo creo que esta es la clave del vampiro de Düsseldorf abre lo que hoy conocemos como perfil del asesino serial incapaz de sentir empatía o la más mínima piedad con los otros con sus semejantes y que pasa por esas fases críticas que hemos comentado que es el abuso infantil el maltrato animal es la piromanía en definitiva que producen o diseñan una máquina programada para asesinar sale la noticia en todos los periódicos y leo y leo el suceso y me pregunto al leerlo ¿he hecho yo eso? y no puedo recordarlo vosotros no podéis comprender lo que significa llevar en el interior dos voces como yo llevo gritando gritándome constantemente no lo hagas mata no lo hagas mata y las voces siguen enloqueciéndome y yo quiero impedirlo pero no puedo evitarlo no puedo no puedo no puedo en 1931 y coincidiendo con los últimos momentos de la vida de Peter Curtin el vampiro de Düsseldorf el famosísimo director Fritz Lang llevó al cine su vida y carrera criminal en su primera película sonora M inicial de asesino en alemán M fue una cinta pionera cuyos recursos visuales y sonoros serían imitados una y otra vez durante muchísimos años además y como curiosidad durante la película el asesino silba a menudo un fragmento perteneciente a una pieza clásica de Edward Grieg la melodía silbada se utilizaba para presentar al personaje cada vez que éste aparece y ésta fue precisamente la primera vez que éste recurso se empleó para asociar a un personaje con una música en concreto pero como quiera que el actor que interpretaba a Curtin Peter Lorre era incapaz de silbarla bien fue doblado por el propio Fritz Lang y todos los silbidos que se escuchan durante todo el metraje de la cinta la crónica negra de hoy Almodóvar pensar que un ser humano es capaz de hacer esta panoplia de barbaridades yo creo que bueno escapa la comprensión de cualquiera incluso la de los grandes especialistas psiquiatras y forenses lo que hacen es constatar la existencia de estos individuos evidentemente pero que es lo que se tuerce en un cerebro quizá algún día lo sabremos la verdad es que vamos descubriendo muchísimas cosas en el cerebro a través de la visualización por ejemplo de la combustión del glucógeno hemos ido localizando las áreas donde se aprenden los idiomas el área de broca donde se perciben los olores en fin quizá algún día podamos llegar a saber qué es lo que se tuerce en esa plástica cerebral para que un individuo pueda llegar a ese grado tan tan terrible de desafección con sus semejantes por otra parte a mí me inquieta muchísimo Adolfo siempre que relatamos esto bueno lo relatamos con esta pulcritud de decir pues mató a la niña y luego mató a no sé qué bueno cómo se hace todo esto en todo esto hay que emplear violencia y al mismo tiempo se recibe supongo que todas las niñas por pequeñas que fueran las víctimas tratan de defenderse producen arañazos o moratones la sangre le salpica cómo ese hombre se limpia y se queda pulcro para llegar a su casa y luego cena y lee el periódico con total naturalidad esto no es fácil de explicar nada fácil decimos mató a una mató a otra luego se fue luego se vino pero cómo hacía este hombre para pasar absolutamente desapercibido en una ciudad que estaba totalmente controlada por la policía lo decías tú antes y en la película de Fritz Lang tienen un papel quizá excesivo las bandas de delincuentes las bandas de criminales hartas de la persecución policial se pusieron ellas a la tarea de perseguir a este individuo que les estaba amargando la vida por la digamos por la por la tremenda vigilancia policial cómo él eludía esa vigilancia cómo sabiendo toda la ciudad que leía y que no se hablaba de otra cosa cómo otra niña aceptaba un globo o aceptaba un dulce y se iba con ese cómo es posible la verdad es que quedan muchos muchos cabos que son para mí inconcebibles y luego recomendaría ya me tengo que recomendar la película la película está completa en internet se puede ver yo la la vi de nuevo es una película rara es una película que tiene muchos elementos tú señalabas uno que que ha sido utilizadísimo en la historia del cine hay que decir que es la primera película sonora de Fritz Lang de este gran expresionista alemán que nos recuerda su metrópolis película de culto y en esta película aparece este Peter Lorre que uno se fija y tampoco tiene tanta cara de asesino pero que la película le marcó y a partir de ahí solo hizo películas de hombre malvado de hombre horrible cuando realmente tampoco tenía tenía esa pinta pero pero es una película con una fuerza con una densidad expresiva aunque evidentemente pues se eluden circunstancias que son fundamentales como el hecho de que este señor estuvieran felizmente casado y fuera un honrado ciudadano al que sus familiares y amigos consideraban especialmente vecinos eso no aparece en ningún momento él es un hombre que flota este Peter Lorre pero pero recomiendo muy vivamente el visionado de esta cinta M que es un poco también surrealista porque es alguien que contiza se marca una M en la mano y golpea en el abrigo digamos para indicar que es el asesino en fin es un recurso cinematográfico pues de una época lógicamente ya distante es una película del año del año 31 el año de la proclamación de nuestra segunda república fíjate nada menos Almodóvar a tu vuelta a casa si escuchas un silbido calla calla llama o mejor corre si este yo creo que este silbido tiene el paralelismo por lo menos para mí con las sombras del tercer hombre verdad esas sombras reflejadas en la calle de Viena es esa cosa inquietante terrible que todos hemos visto alguna vez o hemos creído ver gracias muchas gracias a ti Adolfo hasta la semana que viene un abrazo